En los jardines del Palacio de la Granja de San Ildefonso, se celebra como es tradicional la conmemoración del trigésimo aniversario del alzamiento, con asistencia de altas personalidades del gobierno, cuerpo diplomático, consejeros del reino y jerarquías militares, civiles y eclesiásticas. En uno de los salones de Palacio, el jefe del Estado y su esposa fueron cumplimentados por los embajadores y jefes de misión, junto con el gobierno y consejo del reino. El generalísimo y su esposa salieron después a los jardines, donde saludaron a las restantes personalidades invitadas. Después fueron obsequiados con un programa de danzas a cargo de los coros de la sección femenina, ganadores del concurso de televisión.